La Universidad de Antioquia presenta Bajo palabra, español como lengua materna La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona Capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones y la acción Que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias Hoy, un asunto de competencias Juegos de palabras Los logografismos son palabras hechas imaginis Aquí les tenemos algunos del artista colombiano Leónel Estrada La Universidad de Antioquia Hola, bienvenidos He decidido que me voy a lanzar al Consejo Estudiantil Y para eso, tengo que preparar un discurso En el programa de hoy, vamos a recibir una serie de asesorías Para que ese discurso sea convincente Y me elijan a mí como representante del Consejo Estudiantil Acompáñenme Desde nuestra infancia, los seres humanos vamos adquiriendo y desarrollando la capacidad Para saber cuándo podemos hablar o cuándo debemos callar Sobre qué podemos o debemos hablar Con quién, dónde, para qué y en qué forma Es decir, que aprendemos a autorregularnos Asimismo, desde pequeños adquirimos un conocimiento sobre la gramática de nuestra lengua materna Como lo hace José Alonso en este momento Naturalmente, la adquisición de esta capacidad y competencia Debe estar ligada a una experiencia social A unas necesidades, a unas motivaciones y a una acción Esto quiere decir, que la única función de las lenguas No es nombrar También ellas están organizadas Para lamentarse, alegrarse Rogar, prevenir Defender, atacar Y están relacionadas con las distintas formas De persuasión, dirección Expresión y juegos simbólicos José Alonso ha aprendido que el lenguaje le permite pedir lo que necesita El verdadero sentido de las lenguas humanas Está en el hecho de que al usarlas Posibilitan la conversación La interacción comunicativa El trato verbal cotidiano Como el que se da ahora Entre José Alonso y su mamá ¿Cuál canción te canto mi amor? ¿Quieres que te cante Anton Tiruriruri? Sin embargo, para establecer comunicaciones efectivas Se requiere desarrollar una competencia para la comunicación O una competencia comunicativa Es un conjunto de normas Que se va adquiriendo a lo largo del proceso de socialización Y por lo tanto, está condicionada socioculturalmente Esta competencia para la comunicación Exige no solo saber manejar una lengua Sino además, saber situarse en el contexto comunicativo de una sociedad ¿Dónde hago? Sí Bueno Ya regresamos Estamos en Bajo Palabras Como ya saben Voy a lanzar al Consejo Estudiantil Estoy preparando mi discurso Y aquí estoy esperando al profesor Carlos Rincón Para que me dé algunas asesorías sobre él Sobre la parte lingüística Eh, profesor Carlos Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En plena campaña Sí señor Discúlpame que me haya demorado un poco, hombre Tuve que salir un poquito tarde de la clase Mire, yo tengo ya la idea clara de lo que voy a decir en mi discurso Quiero empezar tratándolos de convencer De que mis ideas fundamentales son la participación y la democracia César, leeme entonces tu discurso Yo miro qué clase de términos has seleccionado Cómo has construido tus frases Para que hagamos algunas correcciones de tipo lingüístico Es claro que César se expresa y entiende los mensajes Por el hecho de hablar, escuchar, leer y escribir Algo que aprendió desde niño Sin embargo, la entrevista medirá la competencia lingüística de César Es decir, su habilidad para comunicarse haciendo uso de las palabras Punto de encuentro La competencia comunicativa se refiere a una serie de competencias Que debe desarrollar un hablante Para establecer una comunicación efectiva La competencia lingüística es una de ellas La competencia lingüística se refiere a la capacidad de un hablante Para producir e interpretar signos verbales Es decir, palabras Gracias a la competencia lingüística Este grupo de amigos puede entender y hacerse entender para discutir el documento El conocimiento y el empleo adecuado de la lengua Les permite a estos estudiantes crear, reproducir e interpretar un número infinito de oraciones El conocimiento y el empleo de la lengua están vinculados con dos modalidades diferentes La lengua como sistema de signos Y la lengua en funcionamiento, en uso La lengua como sistema de signos corresponde al ámbito o dominio semiótico Y su función esencial es significar Pagado por anticipado, gasto e impresión, concesiones por cobrar ¿Pero qué son concesiones? Concesiones, pero yo la busco acá en el diccionario Ellos conocen los significados de las palabras que utilizan Puesto que ya están familiarizados con ellas Pero cuando tienen dudas, acuden al diccionario Es lo que hace Luis para solucionar la duda de su compañera La lengua en funcionamiento, es decir, en uso Corresponde al ámbito o dominio semántico Y su función básica es comunicar Estos estudiantes saben usar la lengua Es decir, se saben ubicar en un contexto Y construyen frases que les permiten mantener una buena actividad comunicativa Para alguien que se quiere lanzar de candidato al consejo universitario El tono de la voz, la cadencia al hablar, el ritmo, el énfasis, entre otros Son fundamentales para mejorar su competencia paralingüística Y con ella conseguir los votos que le permitan ganar Bueno, una inquietud que tengo es el tono ¿Cómo poner el tono de la voz para convencer? Mire, la voz tiene matices Tonos y tesituras Usted tiene un tono que es grave o agudo Diga, ah, ah Y diga, ah, ah Es un tono alto Entonces usted va a empezar o en un tono grave Y es mucho más fácil mantener la tensión en un tono alto a la gente Caetán, por ejemplo, el gran orador Punto de encuentro Hola Buenas tardes, amables oyentes Bienvenidos a otra emisión de su programa Hablemos de Nutrición Correspondiente al 25 de noviembre de 1999 No, 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 Víctor, Víctor Un poquito más de énfasis Haceme el favor ¿Más énfasis? Sí, sí Buenas tardes, amables oyentes Bienvenidos a otra emisión de su programa Hablemos de Nutrición Correspondiente al 25 de noviembre de 1999 Sean todos bienvenidos Víctor Sí No te dirijas tan de frente al micrófono Que estás explotando un poquito ¿Estás golpeando? Sí Bueno Sean todos bienvenidos El locutor intenta poner toda su competencia paralingüística al servicio de la cuña que está realizando En las comunicaciones orales como esta, la competencia paralingüística se manifiesta con el manejo del tono de la voz La cadencia o el ritmo al hablar y el énfasis en la pronunciación La competencia paralingüística es la capacidad de un hablante para utilizar de manera adecuada Determinados signos no lingüísticos que le permiten expresar una actitud en relación con su interlocutor y con lo que dice En las comunicaciones escritas, como el guión que maneja el locutor, la competencia paralingüística se manifiesta mediante el empleo de los signos de puntuación, de las sangrías, de los nomencladores, de la distribución general del espacio, de los tipos de letras La leche, los huevos y la carne Las líneas telefónicas Bueno César, te subes al escenario, o al teatro, pongamos que estamos en el Camilo Y vas a empezar a ver a ese auditorio que es inmenso, son 1700 personas, 2000, estaba rotado Vamos a ubicar la mirada en alguno, una falta roja nos llamó la atención Empecemos con ese señor, esa señorita que está de falta roja por allá Y empezás con ella a conversar Arranca Compañeros, mil gracias por aceptar esta invitación Teniendo en cuenta que el 65% de la comunicación entre las personas son signos no verbales César es consciente de la importancia de mejorar su competencia quinésica Es decir, sus expresiones, los movimientos de sus manos, los de su cuerpo, sus gestos Todo ello contribuye a lograr una mejor comunicación con sus futuros electores Muy bien ahí que individualizó a las personas y que empezó a establecer un diálogo con ellas Pero no puede mostrar inseguridad Compañero Príniparo, usted la de rojo, la que está en tercer semestre Usted, señor, que ya está próximo a agresar No puede dudar El tono es fundamental Si usted baja el punto del tono, entonces se fue el discurso abajo No van a creer en usted Entonces ahí es donde usted el énfasis lo tiene que marcar No dude No esté inseguro Recoge esas banderas individuales que se acaba de señalar Y se enárbola en ellas Punto de encuentro Mayra ¿Vas a representar a ti? El titán El titán Ah, pero ellos ya no vieron No, no, no ¿Cuántas palabras son o no le? Dos La mímica a la que juega este grupo es una expresión de la competencia quinésica La competencia quinésica se manifiesta en la capacidad, consciente o inconsciente Para comunicar información mediante signos gestuales Como señas, mímica, expresiones faciales, movimientos corporales Estos signos pueden ser expresiones propias o aprendidas Sociales o convencionales Y se manifiestan en todos los momentos de la comunicación oral ¿Y te ahoga? ¿Y te ahoga? El titán ¡Bien! Yo me voy por allá El placer de oír leer Era costumbre entre los antiguos Que cuando los reyes querían demostrar sus elevadas virtudes bajo el cielo Empezaban por gobernar y dirigir sus países Pero antes de decidirse a gobernar sus países Empezaban por organizar sus hogares Y antes de organizar sus hogares Empezaban por organizar sus propias vidas Y antes de organizar sus propias vidas Empezaban por sanear sus corazones Y antes de sanear sus corazones Se consagraban a cultivar sus inteligencias Para elevarse así a la cima del saber Y al llegar a la cima del saber Significaba llegar al conocimiento íntimo de las cosas Y cuando llegaban al conocimiento íntimo de las cosas Ya quedaban capacitados para pensar bien Luego sanear sus corazones Poner orden en sus vidas En sus hogares Y finalmente Para dirigir y gobernar bien sus naciones Un fragmento de este libro llamado Kalila y Dibna Un libro escrito originalmente en sánscrito Y considerado como una guía para políticos y gobernantes Hoy en el placer de oír leer Ningún otro libro ha sido tan estudiado Ni tan traducido Y ninguno permanece siempre tan enigmático Como esta colección anónima De apólogos procedentes de fabularios sánscritos Gracias a su traducción Esta obra no se perdió para siempre Ya que el manuscrito indio El Panchatantra Desapareció La primera traducción al español Data de 1251 Y se hizo del árabe Bajo la dirección especial De Alfonso X el Sabio Punto de encuentro Una actividad social como el baile Resulta ideal para explicar la competencia proxémica La competencia proxémica es la capacidad Que tenemos los hablantes Para manejar el espacio Y las distancias interpersonales En los actos comunicativos El baile es un acto comunicativo Y la forma como las personas se comportan al bailar Tienen distintos significados Las distancias entre los interlocutores La posibilidad de tocarse El estar separados O en contacto Tienen significados que varían De una cultura a otra No significa lo mismo Que una pareja baile muy cerca O que lo haga con cierta distancia E incluso separados Los códigos proxémicos Se establecen entonces Según la cultura Las relaciones sociales Los roles El sexo Y la edad Bueno Manuel Este es el recinto Donde voy a dar mi discurso Para lanzarme al consejo Yo sé que usted tiene mucha experiencia Porque ya ha estado En estas lides De la política ¿Dime algún consejo? A ver Yo pienso que lo más importante es Ser muy espontáneo Querer lo que estás haciendo Y sobre todo Hablarle a la gente Como en el tono que ellos quieren Que le hables No en tono de candidato Sino en tono de amigo En tono afectivo Eso yo creo que es lo más importante Al menos eso a mí me funcionó No sé ¿Y los convenciste? Pues yo creo Al menos Si todavía estoy sonando Es porque los convencí Compañeros Y quiero que estén Completamente seguros De que sus ideas Serán mis ideas Y que juntos Construiremos un mejor futuro Mil gracias Este ensayo Era la prueba de fuego Para César Antes de enfrentarse A sus electores Ahora ha perfeccionado Sus competencias comunicativas Y puede esperar Un triunfo Como representante De los estudiantes Al consejo universitario Ustedes crucen los dedos Porque esta tarde Es la prueba de fuego Punto de encuentro Pero que son concesiones Concesiones Pero yo la busco Acá en el diccionario La competencia lingüística Se refiere a la capacidad De un hablante Para producir E interpretar Signos verbales Es decir Palabras La competencia Paralingüística Es la capacidad De un hablante Para utilizar De manera adecuada Determinados signos No lingüísticos Que le permiten Expresar Una actitud En relación Con su interlocutor Y con lo que dice Ya sea para declarar Interrogar Intimidar Rogar Ordenar La competencia Quinésica Se manifiesta En la capacidad Consciente O inconsciente Para comunicar Información Mediante signos Gestuales La competencia Proxémica Es la capacidad Que tenemos Los hablantes Para manejar El espacio Y las distancias Interpersonales En los actos Comunicativos En nuestro próximo capítulo Entre lo estilístico Y lo pragmático Proxémico Los interesados en ampliar este tema y los estudiantes del primer nivel de la materia de español como lengua materna de la Universidad de Antioquia pueden consultar la guía escrita o la página web.